Bueno, yo soy Honorato Meneses, soy agricultor, soy de aquí, de este pueblo, de Villa Muriel de Cerrato, estamos en la comarca de Cerrato, pero también tengo fincas en campos, porque la familia por parte de mi madre era de la zona de campos, más en concretamente de Lomas de Campos. Soy agricultor prácticamente desde los 16-17 años que me quedé a la agricultura, estuve estudiando BU y luego estuve haciendo formación profesional agrícola y luego ya con 17 años me quedé ya regentando la explotación que tengo. Tengo una explotación, soy unas 180 hectáreas, es secano y regadío y luego pues siembro diversos cultivos. En regadío, antes era remolachero, lo que pasa que ahora con el tema de la remolacha lo he dejado y siembro maíz, siembro girasol y siembro trigo. Y en secano pues siembro girasol y siembro también pues trigo y cebada. Normalmente lo que se suele sembrar en esta zona. Es un oficio un poco que cada época del año haces una cosa, luego es una cosa que tú estás sembrando, ves cómo está creciendo la semilla que dejas, es una profesión que siempre me ha atraído mucho por eso. A mí me ha aportado mucha asaja, porque hoy en día los agricultores tenemos una maraña legal y una tramitación legal que muchas veces tú no puedes ser capaz de estar enterado de todo. Entonces asaja te aporta todo eso que tú no eres capaz de tener. Toda la nueva normativa que va saliendo, cualquier tema, al final es asaja la que te informa. Y yo al final lo que me dedico es a trabajar y a producir. Hombre, vivir en un pueblo como el que vivo yo o tener la explotación, que es un pueblo que prácticamente de agrícola a ganadero está pasando a pueblo industrial, son más los problemas que tenemos que las ventajas, porque solo tenemos carreteras, solo tenemos un problema muy grande de las mismas naves que teníamos ya han quedado dentro del casco urbano, entonces hay muchos problemas. Yo creo que hoy en día la actividad agraria se desarrolla mejor en un pueblo que sea netamente agrícola y ganadero. Los pueblos que han pasado de agrícola a ganaderos un poco a industrial, pues tienen un poco toda esa problemática que he explicado anteriormente. Yo creo que estaría en el medio, no he sido tampoco una persona excesivamente que me ha arriesgado mucho, pero tampoco he sido prudente, he sido un agricultor. Yo creo que consecuente, que siempre he aplicado el sentido común a las decisiones que he tomado. Bueno, pues yo creo que asaja Palencia una de las ventajas que tenemos, que ha sido siempre una asociación muy dinámica, y a nivel de técnicos y eso yo creo que hemos estado en lo mejor de lo mejor. Tenemos yo creo que los mejores técnicos que se pueden tener y es uno de los éxitos principales de asaja Palencia. Yo creo que su éxito ha empezado por ahí, por los técnicos que tenemos. Yo creo que estamos muy bien informados, que tenemos información de primera mano y es uno de nuestros principales activos, los técnicos. Luego también creo que los agricultores también de Palencia y ganaderos, yo creo que son agricultores todos muy dinámicos, todos han sido agricultores más o menos que muchos de ellos han empezado por abajo, han ido incrementando sus explotaciones, se están haciendo explotaciones muy modernas y muy viables y yo creo que es uno de los éxitos que tenemos. Luego, dentro de la candidatura, hemos intentado que sea una candidatura que sea lo más representativa posible de lo que es la realidad del campo valentino. Yo creo que lo hemos conseguido, yo creo que tenemos ganaderos de vino, ganaderos de vacuno, tenemos agricultores de secano, agricultores de regadío y yo creo que es una candidatura que yo creo que está muy en consonancia de lo que es la agricultura en Palencia. Son los sectores, el vacuno y el ovino, que peor no están pasando. A Saja siempre ha apostado y sigue apostando porque este sector es estratégico, el que produce alimentos para alimentar la sociedad. Estamos buscando todas las fórmulas, a través de los cooperativistas, a través de la unión de la oferta, a través de esos posibles contratos, con un único fin que es que suba lo que es el precio que los ganaderos perciben por la venta principalmente de la leche, principalmente de la carne, del lechazo, esa estrella aquí en Palencia. En ese ámbito está trabajando a Saja Palencia conjuntamente con lo que es a Saja en toda su fuerza. Lo que pasa es que en el sector ganadero, en el sector agrícola, se está dando una circunstancia, tenemos un efecto, yo le llamaría un efecto acordeón. Nos dan por arriba y nos dan por abajo, en el sentido de que muchas veces nos están poniendo precio a lo que vendemos y nos están poniendo precio a lo que compramos, porque estamos en manos de grandes conglomerados industriales. Por un lado, la gran distribución son 4 o 5 los que nos ponen los precios y por otro lado, los que nos venden a nosotros son monopolios, como pueden ser el sector de los fertilizantes, el sector de los gasolios, el sector de los piensos. Entonces, cada vez a los agricultores y a los ganaderos estamos más apretados en el medio y nos apretan por arriba y nos apretan por abajo. Y un poco desde la Saja intentamos desatascar esa situación, intentar buscar salidas. Y luego, pues, nosotros siempre apostamos por las cooperativas o por la industria agroalimentaria, pero siempre y cuando aporten valor añadido a lo que producimos. Si no es una cooperativa o un sector agroalimentario, si no aportan un valor añadido a lo que estamos produciendo, no tienen sentido en este contexto. Pedimos hoy, pues, a los electores, a los agricultores y ganaderos de la provincia de Palencia, que por la reyectoria de la Saja Palencia, por la gente que la conforman, agricultores y ganaderos, por los servicios técnicos que tenemos, por el personal, por la infraestructura de las comarcas, por todo, deben, como lo han hecho otras veces, confiar en la Saja Palencia y más ahora que nunca, debido a la situación de crisis que vivemos. Que al final la crisis está poniendo a mucha gente en su sitio, que mucha gente se ha dado cuenta que al final, ser agricultor o ser ganadero es una profesión tan digna como otra cualquiera. Y que luego puede tener hasta su recompensa, no solo económica, tiene hasta su satisfacción personal, porque estás desarrollando un proyecto y estás llevando a cabo un proyecto que yo creo que es muy bonito en muchos casos. Y yo siempre, desde Palencia, estamos animando a los jóvenes para que sigan o hereden la trayectoria de sus padres y sigan manteniendo este oficio.